Cada vez Cada vez que lo veo pasar Mi corazón se enloquece Y me empieza a palpitar Se emociona Ya no razona No lo puedo controlar Se emociona Ya no razona Y me empieza a cantar Me canta así 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 Cada vez Cada vez que lo oigo hablar Cada vez, cada vez Me tiemblan hasta las piernas Y el corazón igual Se emociona Ya no razona No lo puedo controlar Biri, 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 bam, bam Se emociona Se emociona Ya no razona Y me empieza a cantar Me canta así Así Aspirin Aspirin Biri, birih, bam, bam Biri, birih, bam, bam Cuando escucho esta canción Mi corazón quiere cantar así Me canta así, me canta así Cada vez que lo veo pasar Mi corazón se enloquece bien Cada vez que lo veo pasar Y me empieza a palpitar así, así ¡Gracias! Gracias 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 Gracias